Imagínate que compraste un billete de la lotería y que este resulta ganador, te pegaste. Pero cuando llegas a reclamar tu premio, te percatas de que no eres la única persona con el número ganador y que ya ese jugador reclamó el dinero que se supone te correspondía a ti. Aunque suene ilógico y no ha ocurrido, ese escenario hoy en Puerto Rico puede ser una posibilidad. Y es que la nueva imprenta adquirida por la administración de la lotería tradicional desde ya hace tres años está duplicando por error muchos de los billetes en el proceso de impresión. Varios empleados que prefirieron no identificarse han alertado que si alguno de sus billetes resulta ganador, podría generarse un gran caos. Pero dicen que sus reclamos han sido ignorados. La máquina que compraron, que costó más de cinco millones de dólares, no está funcionando. Constantemente está dañada. Tienen que invertir en piezas y en reparaciones casi todos los días. Y la impresión de los billetes no es de calidad. Constantemente está duplicando los billetes. Inclusive, no corta. Siempre que imprimen los billetes de la lotería, se duplica un billete hasta 80 veces. Quizás hasta más. Han salido a la calle 14, 19 billetes duplicados. Los empleados, quienes sostienen sus denuncias con fotos y querellas, también advierten que la nueva maquinaria no cumple con los estándares de seguridad de los juegos. Rayos X se adentró a la operación de la lotería tradicional para, junto a la secretaria auxiliar de la agencia, constatar la legitimidad del proceso. Nosotros teníamos anteriormente, eran cuatro máquinas que tenían un estilo de imprimir lo que se le conoce como toner. Entonces se cambia, ¿verdad? Se mecaniza. Bueno, amigas y amigos, hace seis meses este reportaje lo trajo a colación, en la investigación que trajo José Carlos. Y obviamente fue preocupante porque se trata de la posibilidad de una sangría de dinero que se supone que recauda el negociado de la lotería. Y el día de hoy se ha notificado por parte de la Oficina de la Inspectora General que hay hallazgos, ya recomendaciones, y nos acompaña precisamente Ibelis Torres, inspectora general, así como el licenciado Ricardo Sallas, ayudante ejecutivo de la Oficina de la Oficina de la Inspectora General. Esto que habías traído, José Carlos, recuerdo cuando usted estuvo con nosotros, casi no quería emitir comentarios porque estaba bajo investigación, pero ya la situación tiene mucho peso y son condoneses de los hallazgos. Sí. Durante un proceso investigativo, ¿verdad?, la Oficina de la Inspectora General no puede emitir ninguna declaración y por disposición de ley tiene que salvaguardar la confidencialidad de todo el proceso hasta que se lleve a cabo, ¿verdad?, toda la culminación de las labores que realizan o los auditores o los investigadores, dependiendo. En efecto, ya entonces concluyó el informe que se realizó al negociado de la lotería de Puerto Rico, donde la Oficina de la Inspectora General y los auditores particularmente traen a la atención unos señalamientos en cuanto a unas deficiencias que ameritan ser corregidas y que ameritan ser atendidas por parte de la gerencia de la lotería. Esto incide, ¿verdad?, sobre una falta de controles en cuanto al manejo de la impresión y los billetes de la lotería, ¿verdad?, y que son también duplicados y otros asuntos que se traen en cuanto también a los accesos de seguridad, que podrían levantar unos cuestionamientos en cuanto precisamente a esos controles efectivos que deben de tener estos sorteos. Yendo a lo específico, estamos hablando de que ha habido billetes falsificados que fueron incluso premiados. Eso es así. Bueno, en este caso, lo que hizo la Oficina de la Inspectora General es que al hacer unas pruebas, sí identificaron que al presentar billetes, que en efecto no eran billetes oficiales, eran billetes duplicados, al presentarlos al pagador, pues sí pudieron haber sido pagados. Pero fue parte de las pruebas que hizo la Oficina de la Inspectora General directamente. Exacto, que dentro de esas pruebas fue porque estaba dentro de la... fue parte de la investigación de la Inspectora General, pero no sabemos lo que pasa cuando no están ahí los auditores de la Inspectora General. Yo quería presentarles una serie de puntos que estuve viendo dentro de ese informe, que dice, billetes falsificados aceptados como originales, que es lo que estamos hablando ahora, deficiencias e impresión de billetes, la duplicación de billetes, que era precisamente algo de lo que hablamos en nuestro reportaje anterior, irregularidades en procesos de pago de billetes premiados, impresión incorrecta de miles de billetes, destrucción de papel de seguridad sin presencia de auditores, y portones y bóvedas mal asegurados. También, si pueden poner la siguiente gráfica, nosotros cuando presentamos los hallazgos sobre la duplicidad de billetes, recuerdo que nos hablaba la subsecretaria de la Lotería Tradicional y nos decía que solamente eran dos casos que habían salido a la calle, pero que no era algo grande. Pero esa auditoría que acaban de presentar establece que la lotería llevó a cabo 135 sorteos y en 63 de ellos, el 47%, se detectaron billetes duplicados. De los 111 billetes duplicados presentados para cobro, 18 resultados resultaron ser premiados o tenían reintegro. Así que me parece escandaloso estos hallazgos que acaban de presentar la oficina del inspector. Esto incluso debería ser titular mañana hasta en los periódicos, porque lo que estamos hablando es que es dinero que se recauda para programas, servicios al país. Obviamente son las arcas del propio pueblo de Puerto Rico que se está esquilmando de algún modo por falta de controles y me llama la atención que ustedes emitieron una orden que tienen que corregir el problema, pero tiene que ser de modo acelerado. ¿Qué tiempo estamos hablando? Sí, nosotros emitimos una orden específicamente a la lotería para que hay unas acciones remediativas que forman parte del informe donde se les ofrece un término un poco más amplio para que puedan ir implementando porque reconocemos que pueden tomar un poco más de tiempo. Pero cada día que pasa es un día de riesgo. Una persona que tenga un billete, que lo compró de buena fe, que esté duplicado y no sea correcto, puede pensar que ganó e incluso hasta potencialmente podría hasta cobrar o haber dos personas premiadas con un billete que se duplicó. Uno de los riesgos más significativos que se levanta, una de las deficiencias como parte del examen es precisamente lo que tiene que ver con el papel de seguridad. Nosotros hemos dialogado sobre el papel que se utiliza para los billetes de la lotería representa un valor porque puede ser intercambiado por dinero. Así que como tal, es importante que se tomen las medidas de seguridad para salvaguardar la autenticidad de ese papel y la exclusividad de ese papel, así también como el adiestramiento del personal que trabaja para identificar que el papel que se va a cambiar o a canjear por dinero, pues en efecto sea el billete auténtico y premiado que sea producto del sorteo de la lotería. Así que por eso es que también nosotros entre las cosas que emitimos es una orden para que ya de manera inmediata se puedan atender unos controles remediativos para poder entonces salvaguardar que se garantizan los procesos dentro de la lotería. Pero ustedes ya se comunicaron con negociador de la lotería, con la directora y ella, la reacción en este caso de Padilla, ¿cuál ha sido? La realidad es que la gerencia respondió a cada uno de los hallazgos identificados por la Oficina del Inspector General. En el informe que es público está la respuesta de la gerencia a cada uno de los hallazgos porque es parte del proceso que se da. Yo debo de ser justa en que el secretario del Departamento de Hacienda se ha comunicado con esta servidora para indicar que está en proceso de tomar todas las acciones remediativas necesarias para atender las deficiencias del sorteo y poder canalizar todas las recomendaciones de la Oficina del Inspector General. Yo quería añadir algo que me levantaba preocupación. Una de las confidencias que nosotros recibíamos era que la subsecretaria estaba dándole acceso a muchas personas, a las bóvedas, muchas personas de confianza cercanas a la subsecretaria tenían acceso a esas bóvedas y antes eso estaba muy restringido. ¿Ustedes levantan esa preocupación dentro de la infección? En efecto, uno de los hallazgos de este informe señala que 36 personas tenían acceso a las bóvedas o a diferentes áreas de la lotería, ¿no? Y de esas 36 personas había una cantidad de 21 personas que no estaban autorizados necesariamente a participar de los trabajos o ser parte de lo que se hace en esa área. Así que parte de los señalamientos y de las recomendaciones es precisamente, le señalamos que se estaba sucediendo. Y por último, discúlpame que tenemos que irnos, pero quería preguntarle, esta inspección, si no se hacen estas correcciones, ¿esos señalamientos creen que ponen en duda la seguridad de los juegos de la lotería tradicional? A medida tomar las medidas correctivas para garantizar que los procesos se den de conformidad a los mejores controles preventivos que puedan existir para garantizar que los otros se den. Pero ahora mismo está vulnerable. Ahora mismo está el sistema vulnerable. Reconocemos que hay que tomar unas acciones correctivas de manera inmediata para poder garantizar la seguridad. ¿Y lo inmediato es con cuánto tiempo? Se dan 20 días para que tomen entonces las acciones correctivas producto de la orden. Y este es el mecanismo que tiene el Oficial Inspector General para que se actúe inmediatamente, además de las recomendaciones, que como dijo la inspectora, pues tienen su término que viene en el informe. Pues esperemos que haya acción rápida. Muchas gracias.